En 2007 México logró una cosecha récord de maíz. Por eso el abasto de maíz está garantizado. Si en la tortillería más cercana quieren abusar vendiendo a un precio injustificado, hay lugares más baratos. Por ejemplo, en las tiendas de autoservicio el precio promedio de la tortilla es de 5 pesos con 70 centavos. Como consumidor, tú tienes el poder de elegir la opción que más te conviene. Y Profeco te respalda. Denuncia cualquier abuso llamando al 55688722 desde la Ciudad de México. Gobierno de la República